Bueno, sí, la semana pasada fue la mejor posición del año que tuve, así que bien, con expectativas, se juega en mi país, conozco la cancha, hemos jugado ediciones del Cabrera Tour acá, así que las mejores expectativas y bueno, espero poder redondear una buena semana. Bueno, la cancha está buena hoy, hoy jugamos con los chicos y bueno, los greens están un poquito más lentos que el año pasado, pero la cancha en general está en muy buenas condiciones y creo que una de las claves va a ser el viento, el clima acá va a afectar bastante, así que yo creo que eso va a ser una de las razones. Pensar que en el 2012 cuando arrancamos nosotros éramos 50 argentinos, ahora estamos jugando 14, 15 por torneo, así que creo que cada vez entran chicos, cada vez se preparan mejor y bueno, cada vez hay más norteamericanos que están entrando al Tour con un nivel muy grande y bueno, es bueno, es un lindo desafío porque si uno quiere ascender al huevo, jugar en el PGA, le tiene que ganar a todos, así que mejor fogearse en un Tour como este en Latino para llegar mejor preparado a los otros.